La semana antepasada se elegiró a los fabricantes del equipamiento el 80% del presupuesto total y en 10 meses nos tienen que entregar todo el equipamiento y bueno, y de ahí transportar hasta posadas y a montar y después la puesta en marcha. Creemos que en 14 meses vamos a estar con las primeras casas. Así que estamos muy contentos, realmente un proyecto anhelado por el sector foresto industrial y constructores de vivienda con madera. Nosotros ahora estamos haciendo 508 viviendas con financiación provincial, con un endeudamiento que tuvo la provincia de 200 millones de pesos y con respecto a las 864 viviendas que hizo el anuncio el Secretario de Vivienda de la Nación, vamos a empezar, calculamos que se va a licitar en 30 días aproximadamente y bueno, y después otros 30 días para adjudicar, o sea, que sería mayo, junio, para julio aproximadamente empezaríamos con esas 864 viviendas, que fue un logro que hizo el IPRODA y con un proyecto en conjunto con la PICOFOM, con el equipo técnico, estamos trabajando realmente cada año que pasa mejor con el IPRODA y la política foresto industrial cada vez más firme del Ejecutivo Provincial.